En estos momentos es Marco Polo quien acompaña a Ofer Fuerte el aplauso para él Álvaro Bracamontes También le damos un fuerte aplauso a Abraham Hernández Y enseguida Francisco Natchez Fuerte el aplauso para todos y cada uno de ellos ¡Vamos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un aplauso para ellos, claro que si